Para ti, ¿crees que van a estar contigo ahí en la final? ¡Ay, conmigo! Yo espero que realmente esté ahí conmigo especialmente porque las adoro espero que esté conmigo ahí Costa Rica María Teresa, espero que también esté por supuesto México que también le tengo un cariño muy especial oye, me espero que Panamá esté ahí hombro con hombro, o sea, yo sé que está haciendo un trabajo extraordinario siempre punta en blanco, o sea que es una chica muy simpática y buena, o sea, que espero que estemos ahí hombro con hombro Mira, que sea lo que Dios quiera, yo les agradezco mucho por la oportunidad y por, bueno, por ser tan support with me, conmigo felicidades por su reina que es espectacular y me encanta, súper simpática nos llevamos muy bien, gracias por estar aquí con nosotros y por compartir los momentos en Vietnam se les quiere muchísimo Carolina me contaba que ustedes son muy amigas, que están tú, Puerto Rico y Venezuela y Panamá juntas por todos lados a veces, que dicen que puede que esas tres esté la reina Puede que entre las 80 esté la reina Quiero mucho a Crystal, la de Miss USA he estado muy, muy cerca de ella todo el tiempo una niña muy glamurosa, muy centrada mi compañera de cuarto, que les estoy contando va a dar mucho de qué hablar España, una niña muy bella no sé, todas las latinas son tan bellas Tailandia, hermosa aquí en Ingrid, que la tengo al lado, la veo y esos ojos me deslumbran entonces también todas, en verdad todas son bellísimas y cualquiera puede estar en la final Para ti, ¿quién va a estar contigo en esa final? en esas cinco, ¿quiénes van a estar? Mira, yo no te puedo decir eso, Alex ¿Qué las otras han dicho? Yo escogería todas Yo escogería todas pero te voy a dar una, como un así, apenitas, un reojo va a haber demasiadas latinoamericanas eso es lo único eso está bueno indirecta, directa así que, un besito de nuevo Un beso a todos mis vecinos panameños Los quiero mucho de parte de Tali ¡Chao! ¡Saludos a mi mamá! ¡Besos! ¡Adiós!